Bueno, vamos a platicar sobre este cambio importantísimo, porque el tema de la educación aquí en nuestro país es primordial. ¿Cómo deja Delfina Gómez, la Secretaría de Educación? Saludo a Marco Fernández, Coordinador de Educación México Evalúa. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. A ver, vamos por partes. Lo que sale, Delfina Gómez, personaje que sale de la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo nos deja la Secretaría de Educación? Pues con toda franqueza, en un saldo más negativo de la situación difícil que la recibió. Sí. Ok, pero ¿cuál es el balance? ¿Con qué nos estamos argumentando? Muy serio, por ejemplo, en términos de la caída de la matrícula en la media superior, hay hoy 367 mil jóvenes menos estudiando en la media superior respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador. Hoy tenemos un problema, además, muy importante en términos de que no hay un diagnóstico de los aprendizajes no alcanzados, afectados por dos años de clases a la distancia, que le pudiera servir esa información a los docentes para trazar rutas de recuperación de aprendizajes. Eso no lo tenemos. En el caso del preescolar, se cayó 13% la matrícula. 200 mil jóvenes no transitaron de terminar la secundaria a la media superior. No hay cursos de capacitación para contener emocionalmente a los estudiantes para que los docentes puedan realmente atemperar esta dimensión que tiene un impacto negativo en la parte del aprendizaje. La parte de los empleos, por ejemplo, de la seguridad laboral y de la exigencia de los salarios que no se han pagado en términos de los maestros de la enseñanza inglés, los facilitadores de la prepa en línea, la parte de la rotación y despido de docentes de las denominadas universidades del bienestar. Todos ellos se suman a la lista larga de pendientes que deja Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos un nuevo personaje, Leticia Ramírez, que llega a la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué perspectiva? ¿Cómo lo ves? La llegada de esta señora ahora, bueno, es docente también, ya lo platicaba el presidente Andrés Manuel López Obrador por el currículum que trae. ¿Cómo lo ves a su llegada a la SEP, Marco? Pues yo creo que ya a estas alturas, ojalá que aprendamos que eso de que fue docente no es argumento para ser secretaria de Educación Pública. Porque fue el mismo argumento para Delfina Gómez, que ve el saldo terrible que deja al frente de la Secretaría. Desde hace 22 años, la nueva secretaria de Educación Pública no tiene contacto con la educación. Se ha dedicado a labores de índole político, con su cercanía al presidente López Obrador. Ojalá que esa cercanía le sirva para tratar de una vez por todas de convencer al presidente que la educación sí tiene que ser una prioridad, sí no le pueden estar pichicateando los recursos y ojalá con esa cercanía, por lo menos, logre tener el apoyo suficiente para tener los recursos necesarios para poder empezar a implementar políticas que enfrenten los distintos retos a los que he hecho referencia hace unos momentos. Sí, hablabas de los retos, Marco, importantísimo. El primero de ellos, además como obligación, la titularidad de la SEP es el regreso a clases. Pero además, ¿qué es lo primero que se debería de atender? Venimos de una pandemia, venimos de un modo de educación quizá un poco diferente al cual nos acostumbramos. ¿Cuál sería el principal reto? Es que si tú me dijeras cuáles son las tres prioridades de las nuevas secretarias, tendrían que ser, uno, hacer cuanto antes una evaluación justo que le sirva a los docentes para trazar estas rutas de recuperación, dos, entonces sí, establecer focalización de las becas, acompañamiento docente y tutorías para que podamos recuperar a estos 367 mil jóvenes que abandonaron la escuela, que ya nos inscribieron en la media superior, y tres, estar justo capacitando a los docentes para atender en la parte emocional a los alumnos, porque todos estos son factores que están impactando negativamente el aprendizaje, Manuel, y que de, o sea, si pretendemos comportarnos como si no hubiera habido pandemia y afectaciones educativas, flaco favor le vamos a hacer a la educación en nuestro país. Sí, coincido, coincido, Marco. Bueno, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros, y si lo permites, pues estar en comunicación. El agradecido soy yo, Manuel, muy buena tarde. Gracias, gracias, Marco.